...con el diputado provincial Claudio Frangul, que presentó en la legislatura bonaerense un proyecto de ley que busca la democratización del IOMA. Ya está en comunicación con nosotros el diputado. ¿Qué tal? Buen día, diputado. ¿Cómo estás? Facundo Quiroga lo saluda. Hola, Facundo. Buen día. Muchas gracias por llamar. No, diputado, gracias a usted ahí para hablar de este tema, ¿no? Democratización del IOMA. ¿Qué plantea con este proyecto? Bueno, en realidad hemos presentado un proyecto que modifica la ley orgánica del IOMA. IOMA es una institución que está teniendo serios inconvenientes, con muchas quejas de los afiliados y con políticas erróneas por parte del gobierno. Han bajado muchísimo la calidad de las prestaciones. Y entendemos que IOMA pertenece a los afiliados. Los verdaderos dueños de IOMA, de la obra social, son sus afiliados. Y en ese sentido hemos presentado un proyecto para que parte del directorio de IOMA sea elegido por el voto directo de los afiliados. Que de esa forma pueda haber una participación directa de los afiliados en el directorio de IOMA. Y por otro lado, los afiliados que actualmente, digamos, el directorio que actualmente propone el gobierno, digamos, el ejecutivo provincial, que esos mismos también tengan acuerdo, tanto del Senado como de diputados. Lo que estamos buscando es que la representación de los afiliados estén a través del voto directo en el directorio, ya sea los afiliados activos, como también los afiliados pasivos, digamos, los jubilados de IOMA, que también puedan tener su representación. Bien. Eso es una parte del proyecto. La otra parte tiene que ver con la autonomía financiera y la autarquía de IOMA. Estamos derogando, en este proyecto estamos derogando artículos que frenan esa posibilidad de la autonomía financiera, donde le estamos dando las facultades a IOMA para que pueda administrar sus recursos. Nosotros necesitamos que todos los recursos que ingresan a IOMA se utilicen para el beneficio de sus afiliados y afiliadas y para poder cumplir con las prestaciones. Hoy en día eso no está ocurriendo porque hay una supervisión sobre los fondos de IOMA del Ministerio de Economía y no todos los fondos que entran a IOMA se usan para IOMA. Hay un dato interesante donde señalan que actualmente el directorio de IOMA está integrado por gremios, representantes de los gremios UTEBA y UPCN, y uno tercero que representa a los policías. ¿Cómo se determina esta representación, esta participación de estos gremios ahí? Bueno, es una representación gremial por los gremios, obviamente, más numerosos que existen en nuestra provincia. Por eso nosotros lo que estamos proponiendo es que esto se realice con la modificación de la ley, obviamente, que hemos presentado, que esos representantes sean elegidos por el voto directo del afiliado de IOMA, que nos parece la forma más democrática y también más participativa. Necesitamos que los afiliados se puedan controlar y tener voz y decisión en el directorio de IOMA. ¿IOMA nunca administró sus propios recursos? ¿Siempre fue una entidad, digamos, que recibía partidas? No, IOMA en realidad tiene un ingreso muy importante. En el año 2021 tuvo un ingreso de 180.000 millones de pesos. O sea, IOMA tiene más de 2.300.000 afiliados que aportan todos los meses, afiliados voluntarios, afiliados que son directos de la Administración Pública Provincial y Municipales. O sea, que el ingreso de recursos a IOMA es importante. Lo que sucede es que no todos esos recursos son utilizados en el funcionamiento de lo que es la obra social. Entonces, nosotros lo que estamos también modificando acá son unos artículos que hacen a la autonomía plena y a la autarquía también plena de IOMA para que funcione realmente con los recursos propios de la obra social. Y bueno, eso de alguna manera se entiende que IOMA estaría respondiendo de una manera más eficaz y más rápida al poder manejar los propios recursos, ¿no? Sí, sí, obviamente. Obviamente es fundamental que IOMA tenga sus propios recursos, pero también, bueno, es importante que nosotros vemos una política errática en la conducción de IOMA de estos últimos años, donde lo único que ha hecho IOMA es generar conflictos con todos los sectores vinculados a lo que tiene que ver con la salud. Hay conflictos constantes con las agremiaciones médicas, con los traumatólogos, con los anestesistas. Es una serie de conflictos constantes y además uno de los temas es el atraso con que IOMA le paga, digamos, los honorarios a los médicos, ¿no? Con demoras de más de tres meses, con esta inflación que hay. Con lo cual, bueno, se resiente mucho la cobertura de afiliados y afiliadas a IOMA. ¿Y hubo una decisión política del actual gobierno de cambiar el funcionamiento de IOMA que terminó perjudicando a los afiliados? Bueno, en realidad hubo planteos en algún momento donde el mismo presidente actual de IOMA hablaba que no estaba de acuerdo con la libre elección del médico por parte del afiliado. Ese es un principio que está en los primeros artículos de la ley orgánica de IOMA que se habla de la libre elección del profesional médico por parte de los afiliados, que eso es una cuestión para nosotros muy importante, que en su momento el presidente de IOMA esto lo dijo cuando visitó el congreso acá de la provincia, después se desdijo, ese es un tema que hay que defenderlo. Además, vemos una cierta intención de depamizar el IOMA y bueno, en ese sentido es muy importante que defendamos la obra social, ¿no? IOMA ha sido un ejemplo en otros tiempos y bueno, debemos recuperar esa obra social que ha sido una obra social muy importante. Como mínimo 4.000 pesos a un empleado de la 10.430 le descuentan todos los meses, ¿no? Realmente, IOMA tiene garantizados los recursos. El tema es quien le da la partida, ¿no? Es impresionante eso. Sí, hay dos cosas. Una es utilizar los recursos, que los recursos tienen, los que entra a IOMA lo tiene que usar IOMA, y hay otro problema que es también de administración y de políticas erráticas que hay que corregir. Bien. Diputado, gracias, eres muy amable. No, de nada, adiós, hasta siempre. Claudio Frangul, diputado provincial de Juntos por el Cambio, sobre este proyecto parademocrático.